Este lunes de comercio, el movimiento comercial en Santa Rosa de Rima se lograba visualizar bastante positivo. Los vendedores aprovechan este espacio para ofrecer sus productos. A veces es variable, a veces es variable, a veces se vende, a veces no se vende, pero a Dios lo conformado queda con lo que Dios nos da. ¿Y otras zonas visitas también? Ah, visito Lilique, visito Corinto, La Unión, y gracias a Dios tengo mi gente para trabajar. Siempre se vende, gracias a Dios, siempre. ¿Porque recorres otras zonas? Sí, Gotera, San Miguel, La Unión, pero siempre vendemos, gracias a Dios. Aquí se vende, en Santa Rosa, tiene bastante demanda. Fíjate que se mueve bastante, bueno, como yo casi hago el oriente, va bajando Zacate, Zulután, San Miguel, pero vendo más en San Miguel, Santa Rosa. San Miguel, Santa Rosa. ¿Son los demás? Son los que es donde vendo más. Ajá, visito Gotera también, pero vendo más en San Miguel, Santa Rosa. Según manifiestan estos vendedores, la economía comienza a visualizarse bastante positiva, y para ellos es una gran satisfacción, ya que durante el año las ventas no han sido las mejores, pero en esta temporada de Navidad y fin de año, esperan sin duda alguna, la acción sea diferente. Sí, es que ya empezó la economía a mejorar, sí, ya empezó a mejorar, como estaba en la pandemia, sí, ya empezó a mejorar bastante, sí, ya está mejor, que cambios mejor, ajá, pero sí, ha mejorado, ha mejorado bastante, a como estaba hace dos meses, ha mejorado la economía. Mire, este, a veces, como uno ya tiene su gente, yo gracias a Dios, donde quiera vendo mi poquito, donde quiera vendo, así es, corriendo donde quiera vendo yo. Y ahorita, sin duda, pues ya preparados para la temporada. Pues, gracias a Dios, ya está preparado ya. ¿Se comienza a ver la diferencia ya desde los días? Ya se empieza a ver un poquito más o menos, sí, correcto. Sí, es de la esperanza de hacer algo, primeramente Dios, correcto. Muchos son los vendedores que llegan hasta Santa Rosa de Lima en los días específicos, ya sea lunes o viernes, que son considerados ya por tradición, como días de comercio, para ofrecer la diversidad de productos y artículos a la población que llega hasta este municipio de los diferentes sectores a adquirir los productos que ellos necesitan. Para Noti9, informó Roger Baires.